¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Melon y estoy realmente contento de la acogida que ha tenido el último vídeo que hice. Hace una semana, no llega, hice un vídeo quejándome de las prácticas que estaba haciendo Riot como empresa, porque siendo sincero me estaba decepcionando y es una empresa que, al menos el único juego que tiene, que es el LoL, me parece uno de los mejores juegos que hay y es mi juego favorito. Me daba mucha rabia ver cómo iba. Bien, hice el vídeo y nada. Estaba ahí y de repente vi un par de temas quejándose en los foros. Entré porque yo estaba realmente harto y puse el vídeo en uno de esos temas. El vídeo, un tío que yo no conozco de nada, pero que pensaba como yo, lo puso al principio de su tema y puso una explicación de por qué no le gustaba cómo estaba actuando Riot y todo, que pondré a continuación seguramente, de fondo. Bien, la gente empezó a quejarse, la gente empezó a actuar. Sí, fuimos pocos, pero al menos éramos algunos. Vi como la gente entraba al vídeo y decía, tenías razón o no tenés razón por esto. Vale, siempre había alguno que decía, eres capullo, eres imbécil, pero de esos hay en todas partes, se ignoran y ya está. Y realmente me ha encantado ver cómo la comunidad se ha unido, aunque sea en un pequeño nivel, para protestar. Hasta el punto que Sarin, uno de los administradores del foro de Riot, ha comentado su opinión. Y ha dicho algo que es cierto y que quiero aclarar. No debería haber insultado en el vídeo. Eso es cierto. Si bien no fue un insulto directo a nadie, no quise faltar a nadie, fue una forma de expresarme, sí que es cierto que insulté. Y no debería haber hecho. En mi defensa diré que no esperaba que nadie más, aparte de unas cuantas personas, viera en el vídeo. Y me sorprendió la acogida. Pero es cierto, no debería haber insultado. Pero hasta ahí todas las disculpas. El resto de lo que dije, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la gente, de que debe cambiar. Y Sarin dijo unas cosas sobre el vídeo, que eso me dio rabia. Parece que solo tuvo en cuenta el vídeo cuando habían decenas de comentarios y el tema principal no era el vídeo, era la opinión que había puesto abajo. Pero bueno, dejando eso de lado, sobre la subida de RPs y problemas del servidor que comenta, dice que la subida de RPs se dieron unas razones. Han explicado en otros comentarios más abajo que si iban a subirlo cuando el euro bajara, ¿por qué no lo bajaron cuando el euro subió? Y es cierto, pero dejando eso de lado, dice que no hay problemas de servidor. Es gracioso cuando ayer mismo jugué una partida y un amigo mío con una conexión de 100 megas tenía lag sin tener ping, cosa que debe ser por el servidor. Es gracioso cuando a mi novia se le cae cada 2x3 y no es culpa de su conexión normalmente. Es gracioso cuando a mi la tienda me ha dado problemas durante cerca de un mes. Es gracioso cuando leo en los comentarios que la gente tiene problemas para entrar y no es culpa suya. No digo que no esté más solucionado que hace unos meses. No digo que hace 3 años se cayera mucho más. Pero de ahí a decir que los problemas del servidor se han arreglado es tener mucha fe en tu juego, cosa que por desgracia no es así. Los problemas deben arreglarse pero no se arreglan diciendo que no existen. Sobre los packs de croma dije si son fáciles o difíciles, dice asumir que deben ser gratuitos. Nadie está asumiendo que deben ser gratuitos. Gratuito quiere decir que te lo dan simplemente por instalar el juego y nadie está diciendo eso. Estamos diciendo que sean una recompensa al esfuerzo, una recompensa al juego. En un juego normalmente cuando haces unas determinadas cosas te dan una determinada recompensa. En los RPGs, en los MMOs, en ser armas, en los MOBAs cuando consigues mucho oro en una partida consigues luego los objetos a partir de ese oro y cuando terminas la partida te dan puntos para lo que sea. En el LOL son PIs que son puntos al fin y al cabo para conseguir campeones. Bien, ¿y por qué no lo dan así? ¿Eso es gratis? No, eso es a cambio de tu tiempo, tu esfuerzo. El LOL es un juego que ahora mismo va a ir de capa caída porque la gente tiene otros MOBAs de igual calidad. Tiene, al fin y al cabo, un juego que acaba cansando porque los juegos acaban cansando. ¿Cómo no cansa un juego? Si da nuevas cosas. Es decir, cuando tú estás jugando un juego, para que no te aburra el juego debe darte, ya sea por la historia, ya sea por los objetos, un nuevo reto. Y eso es la idea de las maestrías de campeón, pero las están enfocando mal. Las maestrías del campeón no es la recompensa, es el reto, ¿vale? ¿Y la recompensa? ¿Verla terminada? No, esa recompensa es estúpida. Eso no es una recompensa. Tú cuando vas a hacer ejercicio, por ejemplo, para ponerte en forma, la recompensa es estar en forma, no haber recorrido mil kilómetros. Eso es un dato técnico, eso es lo que has hecho, no la recompensa. Si Riot quiere hacerlo bien, una recompensa de acuerdo a las maestrías serían, por ejemplo, los cromas. Ahí habría una recompensa real, no una marca, no un marcador. Y tenemos una comunidad que se está reforzando y está jugando más. Consigues que una comunidad que puede ir cayendo poco a poco, no caiga. ¿Por qué? Porque tiene nuevas recompensas. Eso no es gratis, apoya al juego. Y no digo que quiten la opción de los RPs, solo digo que añadan otras opciones. También lo hace decir como si fuera, al ser un aspecto, al ser un contenido cosmético, se tenga que pagar sí o sí. Es algo que yo flipo, porque eso en el LoL no es así. ¿Acaso el LoL no regala campeones y skins como Garen, Alistar o Tristana? ¿Acaso el LoL no regala cuando llegas a oro o más una skin a todos los que han conseguido en la liga eso? ¿Incluso una skin de Wars si juegas en equipo y consigues puntos? Ah, sí que lo hace. Bien, entonces decir que como precedente nunca se ha hecho sería mentir. Además, como digo, sería una recompensa a la gente que juega. La comunidad del LoL, actualmente, al menos por lo que veo, la española, se siente, si no insultada, si desplazada. Sienten que la conexión que antes había con Riot ha desaparecido. Antes había una conexión entre Riot y la comunidad. La comunidad decía algo y Riot contestaba enseguida. Se implicaba, intentaba hacer cambios, pero actualmente parece ser que Riot solo piensa en el dinero. No piensa en la comunidad como miembros de su juego, como jugadores. Piensa como carteras. Y eso es un fallo enorme y yo lo estoy viendo. Y por lo que veo, por lo que ha pasado en el foro, la gente lo está viendo. Y que Sharin o Riot, no quiero hacerlo algo personal, que Riot diga que eso no es cierto está muy bien, pero me gustaría ver pruebas. Ayer salió la noticia de que iban a meter muy muy pronto las maestrías. Y no pasó, es que ni se nombró, que tal vez los cromas saldrían. ¿Sabes dónde se nombró? En el primer comentario. En el primer comentario que tiene un cojón de me gustas, flechitas arriba, como queréis llamarlo. Es decir, lo primero que deberían haber dicho sobre los cromas, si estaría con eso, yo esperaba que lo dijeran cuando salieran las maestrías. Anuncian que van a salir las maestrías. Lo dicen, no. ¿Quién lo dice? Una persona anónima en el primer comentario, que es votado de forma masiva por los jugadores. ¿Y Riot no se pronuncia? Y eso es hablar con la comunidad. Pues discrepo. Mirad, he jugado al Dota, he jugado al LoL, he jugado al Heroes of the Storm, incluso jugué a un MOBA que estuvo en beta y que creo que no llegó a salir. Que se llamaba Dawngate. Y personalmente, el LoL es con diferencia del que más me ha gustado. Tal vez porque fue el primero, no lo sé. Tal vez porque no es tan complicado como el Dota, ni es tan simple como el Heroes of the Storm. Lo que sí que sé es que es un juego que me encanta, pero la comunidad de trolls y FKs que hay. Cada vez me gusta menos, y por como actúa Riot, me gusta menos. Para mí Riot es una buena empresa, en comparación con otras como Sony, Nintendo, Microsoft, que me están decepcionando mucho. Considero que Riot es una buena empresa, aún no me ha decepcionado hasta ese punto, pero lo está haciendo. Sony me decepcionó cuando después de las filtraciones de contraseñas, regaló unos juegos de mierda y no pidió ni perdón. Además de su política de en vez de intentar demostrar lo buenos que son, intentan demostrar lo malos que son los otros, lo cual me parece absurdo. A ver, a mí me da igual que los otros sean malos, lo tuyo de qué calidad es. Ah, es igual de mala, ah, es solo un poco mejor, entonces no me aportas nada. Microsoft me decepcionó con los cambios que estaban haciendo en su política de videojuegos. Nintendo me está decepcionando con su forma de actualizar las consolas, haciendo que mi, por ejemplo, 3DS XL ya no sirva para algunos juegos, o sacando figuritas de mierda en vez de haciendo juegos de calidad o apoyando las third parties. Valve, por ejemplo, es una empresa que si bien no tiene toda mi gratitud, no tiene todo mi amor, cuando ha salido de los mods han rectificado de forma inmediata y eso, desde mi punto de vista, hace que sea una buena empresa. Riot ahora mismo está en el aire, está en el limbo para mí. Espero que no la caguen porque realmente el LOL me gusta y como empresa no me parece mala, pero las opiniones cambian y si poco a poco solo veo fallos y más fallos, tal vez deba de dejar de darle apoyo como hice con Sony, Microsoft o Nintendo. Todavía no han puesto las maestrías y espero, confío, que los cromas se puedan conseguir, ya sea con las maestrías, ya sea con puntos de influencia, porque si no, el LOL estará de capa caída antes de lo que pensaba. Y no tienen por qué ser solo al conseguir la maestría. ¿Acaso no puede ser igual que hicieron con el evento de Frasor? Si recordáis algunos, en el evento de Frasor había tres iconos, tú jugabas X partidas con uno de esos iconos y se te quedaba. Si querías el otro, tenías que jugar X partidas y al final solo tenías uno. Bien, ¿por qué no hacen eso? ¿Por qué no al llegar al nivel 5 de maestrías te sale un contador? Elige qué croma quieres. Pues quiero el rojo. Pues cojo el rojo, ¿vale? Y yo voy jugando sin ningún croma, claro. Yo voy jugando mis partidas con ese campeón. Cuando consigo los 10 puntos, se consigan como se consigan, pues tengo el croma rojo, puedo usarlo. ¿Qué quiero usar el amarillo ahora? Vale, aprieto al otro, se me va el rojo, juego las partidas, tengo el amarillo. No hace falta que sea gratis. También hay otras formas. Vale, llego a nivel 5 de maestría, llego a nivel 6, a nivel 20, el que haya, me da igual. Vale, me sale la opción. Por 3000 PIs consigue un croma. Vale, aprieto, tengo el croma. O 7000 los tres cromas. Vale, 7000 PIs los tres cromas. ¿Es gratis? No. Te pide tu esfuerzo en conseguir la maestría y tus PIs en conseguir el croma. Pero ya se da otra opción. Y joder, soy un tío normal que ni siquiera trabaja en Riot. ¿Me estáis diciendo que una empresa cuyos jugadores también son los que están ahí trabajando no se les ha ocurrido cientos de ideas? Por supuesto que sí. Pero solo se me ocurre que no les interesan en un afán de conseguir más dinero. Y me parece muy triste eso. No pedimos que sea gratis. Pedimos que se aplique como esfuerzo. Que se aplique como recompensa al juego. Es tanto pedir en un juego que al fin y al cabo no da recompensas. Lo de los cromas, que esté por RPS está muy bien para gente que no tenga tiempo o no tenga ganas de hacer ese esfuerzo. Pero para la gente que le gusta viciarse en un juego son perfectos como recompensa. Y Riot parece obviar esto en un afán de conseguir más y más dinero. Y me da pena. No quiero esplanarme más. Solo decir que lo primero siento haber insultado en el vídeo. No debería haberlo hecho. Pero es mi forma de hablar. En segundo, gracias Sharin por responder. Si bien no han sido las respuestas que esperaba y si bien muchas han evadido respuestas. Me alegro que haya respondido. Al menos demuestra que si bien la comunidad puede importar más o menos a Riot. Se molesta en responderle. Gracias al tío que enlazó mi vídeo. Gracias al resto de gente que vio mi vídeo. Y por supuesto que comentó en los foros. Y espero que Riot de verdad recapacite. No voy a decir que el LOL vaya a morir. Porque no va a morir a corto plazo. Pero sí que diré que si no ponen los cromas como recompensa de maestrías. Después de que la comunidad se lo pida a gritos. Se puede decir que para mí Riot ha caído al igual que han caído tantas empresas. Y que seguramente no seré el único que poco a poco vaya dejando no solo de comprar RPs sino de jugar al LOL. Porque el LOL me divierte. Pero notar como los trolls y AFKs pueblan a sus anchas. Notar como solo buscan el dinero. Y ver más y más que no soy apreciado. Hacen que quiera marcharme. Dicho esto, si os gusta dadle a me gusta. Suscribiros si queréis más. No todos los vídeos serán del LOL. No todos los vídeos serán de Riot. Este es un canal que al fin y al cabo lo hacemos melón. Que soy yo y Mostacho. Que es mi primo y hay de todo. Es la idea de mi canal. Hacer de todo. Pero si os gusta os invito a que os quedéis. Y bueno, comentadme. Adoro ver tantos comentarios. Nos vemos.